es el problema del pie plano. Entonces, estoy aquí con Henry Coronado, él es podólogo, y muchas veces viene el paciente y me dice, dolor, doctor, me duele la cintura. Entonces, una de las posibles dolores de cintura es que el paciente tenga pie plano, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto que las grandes estructuras de Medio Oriente, las iglesias, todas eran con arcos, ¿ok? Ustedes entran a una iglesia, ven pues que la iglesia está sustentada con arcos. Ustedes muchas veces, muchos acueductos, el acueducto romano, el acueducto de Segovia, todos son con arcos, porque el arco tiene la facultad de poder recepcionar, resistir mejor de los pesos. Y es por eso que nosotros, cuando caminamos, no es que toda la patita choca con el suelo, no, choca el talón, ¿no?, con la parte anterior de los dedos, de los pies, formando un arco, porque ese arco es mucho más estable, es mucho más poderoso para soportar el peso del cuerpo. Cuando tenemos la patita plana, ¿no?, como un huevito, todo fijo, se pierden muchas cosas, se pierde un buen equilibrio, comienzan a aparecer dolores, las fuerzas se distribuyen mal, y todo eso, el pobre niño o adolescente no puede correr porque camina como patito, no tiene estabilidad, todo eso es el pie plano, pero la buena noticia es que esto se puede corregir la mayor de las veces. Para eso, vamos a conversar con Henry Coronado, podólogo, para que nos hable sobre el pie plano. Mi querido Henry, ¿cómo estás? Bien, doctor, encantado de su programa y este interés por la infancia. Mire, le comento aquí, en las campañas que nosotros realizamos en el... Ahí está, esta es una patita, a ver... Normal. Esta es una patita normal. De tres años de edad. Ahí está, ¿ves? Tres años de edad ya está formada. Ustedes van a notar que la huella, que la huella no es completa, ¿no? Esta parte que falta de pinturita acá, esta es la parte que no toca, no toca la pintura del suelo, porque el pie es arqueado. Y así debe ser una patita, así, ¿ok? Ahora, pásame... Y acá tiene uno de trece años plana. Acá está, miren, la producción. Póncheme acá, acá está la patita totalmente plana, ¿no? Esto está mal. Esta patita que no... Y es más, tú, este mamá que me estás escuchando en tu casa, te doy un consejo bien rapidito. En la mañana a tu hijo, échale bastante talco en la patita. Y hazlo caminar, ¿no? Hazlo caminar, entonces tú vas a ver que si en el piso queda impregnado toda la silueta de la patita, tu hijo tiene el pie plano. Y vas corriendo a buscar a Henry Coronado. Ahora si no, este... ya tu hijo está bien. Ahora dentro hay variantes también. A veces el pie está plano, a veces está de un costado, de otro costado, pie valvo, pie varo, un arroz con mango que puede agarrar con el pie, pero eso tiene solución. Escuchemos entonces a Henry Coronado. Te escuchamos, mi querido Henry. Doctor, todos nacemos con un pie plano, ¿sí? Hasta los tres años por el propio peso del cuerpo tenemos un pie plano. La primera musculatura que va a enviar una información al cerebelo va a ser la planta del pie. Hay más de 5 millones de mecanorreceptores en la planta del pie que van a recibir este estímulo y a través de nuestro sistema estereoceptivo, nuestra vista, vamos a medir nuestra postura y vamos a desarrollar probablemente estas habilidades de estos niños. Miren, este niño en el fútbol es un 10, ¿sí? Tiene habilidades de velocidad, resistencia, coordinación. Sin embargo, el pie plano cuando no va evolucionando se va quedando así. Los niños, pues, no optan por el deporte, no optan por el fútbol, van a los videojuegos, a los alimentos y se van quedando así con el pie plano. A los 13 años y en toda esta lista van refiriendo una serie de datos, me canso, me duelo, me agito, el dolor de espalda que usted mencionó, el dolor de rodillas y cuando están en la adultez vienen una serie de consecuencias. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En una exploración biomecánica vamos a explorar cada uno de los segmentos del pie. Si los ligamentos probablemente de la planta del pie están distendidos, si la musculatura es muy laxa, si los ligamentos del tobillo no funcionan bien y estos pueden tolerar adecuadamente el arco plantar. Cuando estos están descendidos pues van a causar más gasto de energía a la musculatura no solo de la planta del pie, sino posteriormente a la panterrilla, después al muslo y por consecuencia la cadera y columna vertebral. Mediante un estudio apropiado podemos encontrar con una tecnología como la que usted ve acá. Por ejemplo, llega un paciente con pie plano y tiene una diferente de dolencias y presiones en ciertas partes del pie. Es pie plano y evolucionó y se ha quedado así como pie plano pero está con sus dolencias y en las zonas donde están los círculos hay dolor. Dolor, dolor constante, me canso, me fatigo. Después de haber identificado ello se confeccionan elementos personalizados donde hagan coincidir los ejes apropiados del pie y estos permitan que no haya dolor tanto en la planta del pie, en el tobillo, en rodillas y en caderas, mejorando sus condiciones físicas. Esa es una evolución a corto tiempo. Ok. Yo los invito a todos en estos momentos los que están en su casa de mirarse la patita a ver cómo está el pie o cómo está el pie de repente de tu hijo si es un jovencito 8, 9, 10 años o muchas muchas madres que vienen por ejemplo de la serranía vienen mucho a visitarme vienen con dolores la cintura entonces dentro del examen que yo hago siempre a ver cómo está la patita y muchas veces de ellas de estas mamitas la patita está toda plana obviamente camina como un patito hay más más esfuerzo para caminar los vectores de fuerza se distribuyen mal y entonces vienen los dolores que son a causa de esta mala conformación del arco plantar que es lo normal lo normal es que el pie tenga un arco ahora tampoco no puede tener un arco demasiado elevado porque eso también trae otros problemas así que los invito a que todos aprendan esta parte práctica de la medicina que no cuesta un centavo te ahorras un montón de plata ok tienes tu piso ahí tu piso de cemento tu piso de parqué tu piso de una mayólica medio oscurita ok entonces te echan así a la patita como cuando vas a freír el pescado le pones bastante por último si no hay talco no importa con harina nomás con harina para que estén prácticos y ahí dice a ver camina mamá camina hijo camina sobrino comienza a caminar en el piso si es que toda la patita toda la completa toda la silueta está en el piso ese es un pie plano porque lo normal es que la patita sea así a ver donde está mi producción producción enfoca en el piso de mano ok ahí está esta es una patita normal ok entonces porque porque obviamente al tener el pie un arco ok esa parte no sale y eso es normal esta parte que está acá esta parte que está acá no nunca debe salir pintada porque obviamente cuando eso ocurre el paciente es un pie plano y para eso te vas donde un buen un buen podólogo o te vas donde un buen este 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 un fisioterapia o también este este a ¿cuál es la especialidad? un ortopedista ok y eso tiene solución te ponen tus tus prótesis te ponen tus férulas te ponen tus tus este tus plantillas especiales y poco a poco con un poco de paciencia claro no te van los dolores y comienzas a tener mejor estabilidad ¿qué más mi querido Henry? doctor mira esta es una nueva tecnología ajá esta tecnología son planchas de elementos ya que tienen elasticidad memoria cuando nosotros logramos descubrir cada segmento del pie que está inestable pues creamos estas planchas uniéndolas para que sujeten y tengan memoria si el pie se desplaza medialmente hacia el dedo gordo con mayor fuerza en milisegundos lo regresa a su lugar ¿a qué interesante? si disminuyendo todo el efecto de fuerzas en diabético genial mire como disminuimos estas cargas de presiones este riesgo de de aparición de úlceras en un futbolista donde hay presiones y después de haber después de haber hecho una consulta inicial así terminan doctor sin dolores sin molestias con referencias hacemos una una identificación de estrés de tejido donde duelen etcétera y mejoramos ello permítame a través de su programa solo para los los que ve y los oyentes del doctor masé para hasta el día sábado quienes se comuniquen al 935 978 762 pueden tener un descarte del pie plano gratuito a ver dame el número en cámara lenta despacito a ver 935 a ver 935 978 978 762 762 repite una vez más 935 935 978 978 762 762 o sea tu te estas comprometiendo conmigo que a todos mis pacientes que me estan escuchando o sea ustedes llaman ahí un descarte de pie plano y le van a hacer un descarte de pie plano para niños de 3 años a 12 años gratis 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 entonces los que tengan problemas en el pie van lo llaman al señor coronado y le van a hacer su diagnóstico gratis ok descarte el pie plano bien antes que nos gane el tiempo este donde te pueden ubicar donde esta estamos en Pueblo Libre Pueblo Libre en la institución de preventorio y estamos en San Borja también avenida Javier Prado 1812 ok Henry te agradezco mucho tu presencia gracias a usted doctor que nos da la oportunidad de todo el público pueda tener mucho conocimiento pueda mejorar su calidad de vida verdad lo felicito y le deseo lo mejor gracias Henry bien antes que nos haya el tiempo recuerden que Perulab tiene un número especial que es el 622 3212 y le agradezco a Perulab porque para mañana por el día del día de San Valentín del amor y del amistad ¿no? los pacientes que necesiten infiltración ¿no? de rodilla el ácido que cuesta que cuesta 250 soles en cualquier farmacia en cualquier farmacia ¿no? el día de mañana va a estar 100 soles más barato gracias a Perular eso quiere decir ¿no? que usted si tiene su artrosis de gamba rodillas y requiere de filtración solamente va a pagar 300 soles o sea se va a ahorrar 200 soles se va a ahorrar porque eso es lo que cuesta el ácido en cualquier farmacia del Perú cuesta 250 soles el ácido y el hidrógenico más barato ¿ok? o sea usted va a pagar solamente 150 soles por cada ampolla que en realidad en cualquier farmacia cuesta 250 y además la colocada es gratis porque se la pongo yo y no le cobramos un centavo esto solamente mañana en la clínica Higuereta de la avenida Benavides 2940 en el día de Miraflores desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media también ahí se va a hacer la campaña de osteoporosis también pero llega temprano porque después me tengo que ir al canal y ya después me voy a a Oprese los pacientes que quieran hacerse esta campaña de infiltración súper barata o este paquete de osteoporosis si pueden ir mañana a Oprese todo el día porque ahí están todos los médicos de mi staff el doctor Ceniz el doctor Parra el doctor Charbel así que eso lo podemos hacer todo el día para que usted tenga esa comunidad mañana entonces por el día de San Valentín dos cosas importantes voy a hacer a bajísimo precio uno diagnóstico tratamiento ¿no? completo completo de osteoporosis solamente va a pagar 100 soles y le van a dar pastillas para todo el mes de ácido ibandrónico de vitamina D y de citrato de calcio que es el mejor calcio que hay para estas dolencias además su densitometría y además su chequeo clínico todo eso solamente 100 soles ¿ok? ni siquiera eso cubre cuánto cuesta el medicamento ¿ok? ahora para los pacientes con artosis la infiltración y el ácido ibandrónico que cuesta en cualquier farmacia 250 soles ¿ok? solamente va a pagar 150 soles por cada ampolla y la colocada no se la vamos a cobrar por el día de la amistad así que mañana nos vemos nos vemos en la mañana en la clínica y en la tarde si quieren que yo los vea nos vemos en Oprese en Magdalena en la avenida Brasil 3219 pero la ventaja de ir a a Oprese es que pueden ir desde las 8 de la mañana porque ahí están todos los médicos del ennistad y tranquilamente pueden ir atendiéndolos haciendo la la incitometría y todo eso ¿ok? bien saludos para el doctor Daniel Rodríguez que tiene su terapia de ondas de choque los llaman al teléfono 999 001 301 el teléfono el teléfono de Darío Rodríguez y este si quieren ustedes ser bien evaluados de una enfermedad respiratoria no se olviden que está clínica respira vida teléfono 222 3199 que en la avenida de equipa 3184 nos vemos mañana chau 1 212